También de verdad. A ver, a ver, a ver. Vemos si es usted el elegido. A ver, Arturo. Tengo aquí a alguien. ¿Tú le estás levantando la mano? O sea, ¿quieres que te haga un calvo? Sí. ¿Serías, estarías dispuesta a raparte la cabeza por dinero? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Depende de la cantidad, ¿no? Depende de la cantidad. Manel. A ver, a ver. ¿Tú te raparías el pelo por dinero? No. ¿Llevas peluca? No. Yo tengo una, Manel, yo tengo una, me la bajo. A ver, a ver. Venga, me quedo contigo. ¿Ella sí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Aquí, aquí, aquí. ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira! ¡Ojo! Quería que sí, quería que sí. Tenemos una sorpresa para ti al final del programa, pero igual, igual podemos tener una sorpresa ahora. ¿Tú te raparías el pelo por dinero o no? Compénseme. ¿Cómo que te convenza? ¿Sabes cómo te quedaría muy bien el pelo? En la basura. ¿Quieres venir? ¡Venga! Bueno. Bueno, no lo tiene muy claro, pero ya lo convencemos. Venga, va. ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¡Oye, oye, oye! Oye, a lo mejor a tú te lo rapas, luego te creces con forma rizada y te sale afro también. A ver, eh. Rizadito. Estaría guay, ¿no? No me gusta el pelo rizadito. ¿No te gusta el pelo rizadito? Bueno, pues se saldrá con más fuerza, pero lacio, pero lacio. Oye, Jonathan, ¿y tú a qué te dedicas? Soy residente de medicina de familia en La Rioja. Residente de medicina. Sí. ¿Y en el hospital qué te dicen del pelo? Eh... Muchas cosas. ¿Muchas cosas qué te dicen? ¿Qué sé yo? Pero es un poco extraño porque eso supone que la relación médico-paciente es muy formal. Es muy formal, pero el pelo se ve. Dios mío, yo sé que la gente pide los papeles. Vente para acá, Manel. ¿Cómo mola tu pelo? Pues bueno, vamos a competir por quién da menos. Ahí está. Vean. Vamos. ¿Quién da menos? Un título muy de Angela Merkel. ¿Quién da menos? Bueno, ¿estáis dispuestos a ser calvos? Sí, ¿no? Pues ahora la pregunta es, ¿por cuánta pasta? A ver, os explico. Esto es como una subasta, pero al revés. El precio de esa línea son 1.500 euros. Y vamos a ir dando la opción de ir bajando ese precio. Y se cortará el pelo y se llevará el dinero. El que acepte la oferta más baja. ¿Adjudicado? ¿Adjudicado? Por ejemplo, Jonathan, por 1.500 euros, ¿tú te raparías el pelo? Sí. Sí. Vale. Ya se sentaría Jonathan y le raparíamos. Carmen. Le damos una opción. ¿Te raparías el pelo por 1.400 euros? Sí. Sí. Oh, yeah. Pues tú, Jonathan, 1.300 euros. ¿Y te rapamos? Sí. Sí. ¡Ah! He oído 1.200, he oído 1.200. Por 1.200, ¿te rapas? A la de una. A la de dos. 1.100. Antes me volabas más. No, claro. 1.100. Sí. 1.100. 1.100, 1.100. ¡Uy! Carmen. Estamos ahí con las rebajas. 1.100 a la una, 1.100 a los dos. 1.000 euros. ¿Te raparías la cabeza por 1.000 euros? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, un momento. Jonathan, 900. ¿Ya por eso me hablas de la barba o...? No, 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 no. Polito de Villar. ¡Oh, ese pelamen! 900 euros y perder todo esto. Este encanto. ¡Eh! ¿Cómo voy a ligar ahora? Por eso no lo haces por 900, ¿no? Bueno, venga, venga. 900. Venga, venga, venga. ¿Qué, qué, qué? Venga, que sí. ¡900, sí! ¡900, sí! ¡900, sí! Atención, Carmen. Atención, Carmen. Porque, claro, una chica es más complicado. No es un chico que a él le va a quedar muy bien el pelo corto. Pero... Anda, bien. 800 euros y nos rapamos la cabeza. ¡Le vale la pena! ¡Le vale la pena! 800 euros. Pues nada, Jonathan ya había dicho que casi nos quería. Vamos a raparlo por 700. ¿Lo harías? Y me dais un gorro. Y te doy un gorro. ¡Venga, va! ¡700 euros y el gorro! ¡Qué desastre! ¡600! ¡600 euros. Carmen, 600 euros. Y perder todo esto, ¿eh? De repente. Lo de Sidney O'Connor ya no sé si le lleva. ¡Sí! ¡Sí! ¡600 euros! 500, Jonathan, ni te los ofrezco, ¿no? No. Bueno, ya no es lo mismo, ¿eh? La peluca, la peluca que nos íbamos a hacer, Manel. No lo hace, ¿no? ¿Por 500? Esta oferta... ¿Dónde por 500? Me parece bien, está todo correcto. Estás a punto de perder 500 euros, ¿no? ¿Quiénes, no? Venga, venga, Adel. ¡500 euros! ¡500 euros! A ver, qué horror. 400. ¡Sí! ¡Por 400 euros! Oye, ¿y si lo bajamos a 300 euros? Ya me lo pones difícil. Ya me has dicho que no varias veces, ¿no? Pasando. Venga. ¿Por 300 lo haces? ¡300 euros! A ver las rebajas, a ver las rebajas. ¡Madre mía! ¡250 por 200! ¿Te raparías la cabeza por 250 euros? ¡Momento! ¡Sí! ¡Sí! Por 250 euros, sí. Hemos bajado de 50 ya. ¿200? ¿Qué peluca nos haríamos, Emanel? ¡200 y desprenao! ¡200! ¡Lo hace por 200! ¡Madre mía! ¡150 euros! Y te rapo la cabeza ahora mismo, Carmen. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! Por 200 euros, ella se la va. ¡150, 150! ¿A 150? A 100 euros. ¿100 euros? No. ¿100 euros no? Carmen al sillón. ¡Oh! Espera, espera. ¡Eh! Ahora sí. ¡Dale una gorra, dale una gorra de regalo! Dale una gorra de regalo. A ver, ¿dónde te la vas a poner? ¿Te va? Bueno, ¿te va? No, este sí me va. No, el gorro es para ella. ¡Un aplauso para ella! ¡A la pública de noche! ¡Sí! Hija mía, ¿sabes lo que haces? Al cero, ¿eh? Sí, sí. Toma asiento. ¡Uy! Quiero mandarle un beso a mi gordis, por favor. A mis hijos. Un besito a sus hijos. Mira, mira. Mira cómo suena, mira cómo suena. Madre mía. Venga, siéntate. Venga, dale. Al ataque. ¿Te estabas arrepintiendo o qué? No. ¡Dale! ¡Madre mía! ¿Tú sabes cómo va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Esto dura un tiempo, ¿eh? ¡Un aplauso o algo! ¡Coño! ¡Madre mía! Esto, sí, esto cuesta, ¿eh? Oye, ¿no has dudado en ningún momento? Quitarle el peine. ¿Cómo este? ¿Cuál? Quitarle el peine. Ese, quítaselo. ¿Cuántos hijos tienes? Para rapar al cero, cero, ¿eh? Sí, sí. Al cero, cero. Ay, madre. ¿Tú, Carmen, cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Dos hijos? José Antonio y Miguel Ángel, que le mando un beso. ¡Ah! Le mandamos un beso y el pelo también se lo mandamos. Mira qué gusto esto, Manel. ¡Ah! Madre mía. A mí me da miedo hacerle daño. ¡Oh! ¿Qué tal el peine, Manel? ¿Qué tal el peine? ¿Cómo el peine? ¿Esto? Eso, eso. Yo nací a los, sí. Este es Javier Bardem. En la peli esa... No es pa' ir para viejos. Sí, no es pa' ir para viejos. Oye, te está quedando muy bien este pelo, ¿eh? Esto es lo último en peluquería, ¿eh? ¡Pan, maravilloso, eh! Ahí está. Le damos un aplauso grandísimo y lo dejamos en manos de los profesionales. ¡1.500 euros! ¡Le vamos a dar 1.500 euros! ¡Pan, por la valentía que ha demostrado! Es una sorpresa que te quería dar, Manel. Ahí está. ¿En serio? ¡Los 1.500 euros son para ti! ¡Un aplauso fuerte para Carmen! Y te terminan dentro, ¿eh? Gracias. ¡Va a venir la par de bien! ¡Oye! Gracias. A ti. Pero está guapísima, está guapísima. Hombre, no te comienzas. La dejarán guapísima. Sí, te van a dejar muy guapa ahí dentro. Estás emocionada, estás emocionada, mira. ¡Mira! ¡Va a venir la par de bien! ¡Va a venir la par de bien! ¡Va a venir la par de bien! Bueno, pues nos ha salido muy bien. ¿Qué te parece, Manel? Nos ha salido muy bien. ¿Qué te parece, Manel, si le damos un broche de oro a este programa? Sí. Me parece divino. ¿Mi gorro? Hombre, no ha estado mal este, pero creo que tu gorro está aquí. Pero antes te vamos a... ¿Por qué? ¿Para qué quieres un gorro? ¿Para qué quieres un gorro? Toma, un gorro de los viernes al show. ¡Qué guay! Y para terminar, como se merece este programa, nos hace falta un número musical de gran nivel. No me digas que ha vuelto a traer a mi padre. No, porque después de lo del viernes pasado tiene una agenda llena de bolos. Hemos optado por unos artistas internacionales irrepetibles. ¿Queréis verlo? ¡Sí! Pues dadles un aplauso como merecen los Jackson 5.